¿Sabes que el amor nos vuelve locos? Hoy quería hablar contigo. Quería contarte algo que me parece fascinante. Sobre el amor. Sobre estar enamorados. ¿Tú sabes que el amor es una locura? Te cambia todo. La forma de pensar. El cómo ves el mundo. También la forma en la que nos relacionamos con los demás. Cuando uno se enamora. Te da como un subidón de energía. De repente. Todo cambia. La vida es fantástica y maravillosa. Y así estoy. Viendo la vida con unos colores que creía que no existían. Preciosos. Brillantes. Pero eso dicen que no dura siempre. Y es aquí cuando digo yo que la locura está. Viene y va. No es que dure para siempre o que llegue un momento en que termina. Simplemente. Es como un fuego que se va apagando poco a poco. Pero si el amor es verdadero. Siempre quedan brasas y de esas brasas puede crecer un nuevo fuego. ¿No te ha pasado nunca? Que de repente ese día te despiertas y todo parece fantástico. Tienes más energía y tienes ganas de besar, de abrazar. A mí me pasa bastante. Es la locura del amor. Un día estás bien. Y otro día estás realmente fantástico. algo increíble. Algo increíble. Mira, estamos súper bien. Nos reímos, bailamos, cantamos, bueno, en definitiva. Es como si nada hubiese pasado. Como si siempre hubiésemos estado viviendo con ese fuego. Qué locura el amor, ¿verdad? Todo te cambia. Todo. Y esto es lo que quería decirte. Esta locura que llamamos amor y que, bueno, no sabemos bien cómo funciona. La verdad es que un día te despiertas y... Quieres estar con esa persona el resto de tu vida. ¿Y ahora qué? Cuando ese fuego se apaga, como dicen a los dos, tres años más o menos. No, yo no me lo creo. Ese fuego jamás se apaga. Siempre quedan brasas. Siempre queda ese punto en el que puede surgir una nueva llama. Porque lo he vivido y lo estamos viviendo. Dime, corazón, si no te ha pasado nunca. Estar de repente ahí, discutiendo... A mí me pasa constantemente. Y no quiero que deje de pasarme. Claro que no me gusta discutir y no me gusta estar mal. Eso de dejarnos de hablar no me sienta nada bien. Pero bueno, el orgullo a veces puede más. Y hasta que te das cuenta, pues pasan un día, dos... Y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Si es la persona a la que amo. Y ahí es cuando se enciende de nuevo esa llama. También lo explican de otra manera, que después de discutir... La intimidad es más rica. Tiene como otro gusto. ¿No? Ya lo sabes. Eso dicen. Discutir para luego la reconciliación. Que salte la chispa, el fuego, que arda todo. Eso es a lo que me refiero. Que siempre quedan brasas. Cuando el amor es de verdad, siempre queda algo. Un punto de calor. El cual puede hacer ¡pum! Y tenemos una nueva llama. ¡Qué hermosura, ¿verdad el amor? ¿Y todo esto para qué te lo cuento? Bueno, porque hoy es uno de esos días en los cuales estoy ¡guau! Con la energía a tope. Con el fuego bien encendido. Viendo el mundo de colores bonitos. Con ganas de abrazarte, besarte, hablarte, mirarte, perderme en ti. Por eso te lo cuento. Porque quizá otro día no he estado así. Ha sido más, no sé, más de bajona. Como que no estaba yo realmente en este mundo, ¿no? Que parecía que estuviese en otro planeta. Y es que es así. Es la montaña rusa del amor. La locura. Que nadie sabe explicar. Que todos queremos vivir. Y que cuando lo vivimos, no lo queremos dejar ir. Qué bonito es el amor. Y qué locura más bonita. No me quiero curar nunca. Esta locura. Quiero que dure toda la vida. Y venga, dime tú también. Que eso es lo que quieres. ¿Y en qué momento estás ahora? ¿Estás con la llama encendida o simplemente hay brasas? No sé. Tú cuéntame. Que si hay brasas ya me encargaré yo de avivar ese fuego. Y si hay llamas, no las apaguemos. Espérame. Solamente un ratito. A que vaya contigo. Y juntos nos quememos. Hoy no hay poesía. Hoy no hay cartas de amor. Hoy simplemente hay este mensaje. Un mensaje igual de bonito. Igual de hermoso. Porque te estoy contando lo mismo. Que te quiero. Que tengo la llama encendida del amor porque este amor es verdadero y nunca se apaga. Que te adoro y que quiero estar contigo. Que te echo de menos cuando no estás. Eso es lo que quiero decirte con este mensaje. Simplemente. Tan sencillo y tan simple. Que te quiero. Con todo el corazón. Con toda mi alma. Que siempre estás en mi mente dando vueltas. Y no sé cómo no te cansas. La verdad. Porque estás todo el día ahí en mi cabeza. Que si tu sonrisa, tu mirada, la frase aquella que me dijiste. Un te quiero, un abrazo. Siempre estás dando vueltas en mi cabeza. Acuérdate de comprar esto. Acuérdate del aniversario. Acuérdate. También, también me recuerdas muchas cosas en mi mente. Todas bonitas. Todas preciosas. Porque todas vienen de ti. Y así seguiremos. Dejando que esta llama no se apague. Haciendo que esta locura no termine nunca. Por lo demás y por mi parte, termino aquí. Gracias, corazón. Por quererme. Por mantener la llama encendida. Por aguantarme también. Porque no veas lo que hay que aguantar. Y lo sé y lo siento. No soy la persona perfecta. Pero bueno, gracias por tu paciencia. Gracias por estar aquí, por escucharme. Gracias por todo. Espero que te haya gustado esto. Te quiero. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Deja en un comentario qué te ha parecido el vídeo y de qué te gustaría que fuese la próxima historia en estos roleplay de novio romántico. Un abrazo de todo corazón de este que pone la voz y el sentimiento. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.